Esto es Heavy is Dead, pero tengo esquizofrenia, de Platonto, a darle. Heavy is Dead es una obra compleja. Si bien al principio puede parecer una animación tonta, en realidad es un magnífico ejemplo del teatro del absurdo, con el que comparten muchas características, como la ilógica trama, las incoherentes y repetitivos diálogos, el extraño comportamiento de los personajes y la, a primera vista, carencia de significado, siendo este último apartado, la aparente carencia de significado ¿Estás seguro que no es simplemente shitpost? Porque suena bastante shitpost. ...uno de los más importantes en Heavy is Dead, puesto que la cinta se esfuerza en disimular lo máximo posible su significado, hasta el punto de que este se puede llegar a hacer hasta imposible de encontrar si no se viene con cierto conocimiento previo sobre la filosofía de Hegel, de Nietzsche, la obra Esperanza II y la situación actual del videoforma cuestión Team Fortress 2. Ok, entonces se ha perversado. Platón, te dudo mucho que todo esto que dices tenga algo que ver con el Heavy is Dead. Pues si piensas que se me está empezando a ir la olla con todo esto, encontrar significados profundos en estupideces, tienes razón. Pero esto os prometo que... ¡Qué gracioso! Es divertido. Si puedes sacar una lectura jajas, para mí valió la pena, perro. ¿Qué más da? Por muy fumada que estés, si es divertida y no te metes con nadie, pues adelante. Tiene todo el sentido del mundo. Mirad, Dios ha muerto. El pilar de la filosofía de Nietzsche. ¿Sabéis cómo es esta frase en inglés? God is dead. ¿Cuál es el título de la obra? Heavy is dead. Os prometo que... No te voy a mentir. Cuando vi Heavy is Dead pensé... Ah, sí, me recuerda la frase de Nietzsche, pero lo descarté inmediatamente pensando de que... No creo que vaya sobre eso, ¿verdad? O quizás sea una crítica... una... una, este... Correlación tonte entre ambas cosas, pero... Perro. Toque todo en caja. Ahora, teniendo en mente que cuando hablo de Dios, luego lo voy a ejemplificar con el Heavy. Dios ha muerto es un concepto que, si bien toma su máximo esplendor en la historia de la filosofía con Nietzsche, no lo inventó él. La primera muerte de Dios, de hecho, la encontramos en Hegel, quien considera que la culminación de la historia de la religión es la muerte de Jesús, es decir, la muerte de Dios, puesto que Jesús no deja de ser Dios, habiendo pasado de lo absoluto, de lo infinito, a lo humano, a lo finito, a lo mortal. Sin embargo, Dios no muere ahí en sentido estricto, puesto que permanece vivo en la comunidad, mientras que... Y en Twilight Sparkle. Que como creyentes, creamos en Dios y vivamos en base a nuestra creencia en Dios, Dios sigue vivo de manera totalmente práctica. Similar a Mateo 18-20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Si como comunidad creemos en Dios, le mantendremos vivo. La segunda muerte de... Para... para entender esto mejor, piense en la lógica de Coco. Ah... sí, sí, sí. ...de Dios viene con Nietzsche, quien afirma que, como comunidad, hemos dejado de creer en Dios. Vivimos de manera totalmente ajena a él. Y claro, si en Hegel Dios había muerto al pasar de lo infinito a lo finito, pero se mantenía vivo en la comunidad, si como comunidad dejamos de creer en él, entonces le hemos matado. La muerte de Dios, como bien sabéis, no es un suceso intrascendental, sino un acontecimiento histórico que derrumba por completo las bases de todo lo que se tomaba por cierto en Occidente. Sin un Dios, las bases de nuestra moral y pensamiento se caen a pedazos. A eso se refería Nietzsche cuando hablaba de que Dios ha muerto. No es tanto una crítica, no es algo que debieron haber tomado los ateos, sino todo lo contrario. La moralidad se ha caído, no tenemos ningún tipo de reglamento, todo está permitido, todo es verdad. Dios ha muerto, no hay reglas. Que es algo malo para él. Nuestra vida pierde su motivo y propósito de ser, dejándonos en un estado sin rumbo, vagando por nuestra propia existencia sin ninguna certeza. Este periodo tan devastador de la historia de la filosofía... Y eso te lleva al nilismo, que también se suele decir que Nietzsche era mi nilista, pero que yo tenga entendido, él hablaba en contra del nilismo. Creo que llegó incluso a decir que el nilismo era una enfermedad mental bastante grave. La filosofía es lo que representa la obra Heavy is Death desde el comienzo. Al inicio, el Heavy es asesinado. ¡Estás muerto! ¡Estoy muerto! Algo muy importante, no muere de causas naturales. El Heavy está muerto y le han matado. A partir de aquí, todos los personajes que llegan se quedan perplejos frente a la noticia. Al fin y al cabo, la frase que más se repite en Heavy is Death es, precisamente, The Heavy... Dios es reglas y moral. Mira, no vamos a discutir sobre la naturaleza de Dios ni su significado filosófico en un canal con un perrito en tacita. Pero hasta donde tengo entendido, el concepto de Dios es sí, poder tener una especie de código moral. Separar lo que está bien y lo que está mal. Esto, describiéndolo todo de una forma jodidamente absurda. Sin Dios que nos pueda decir que es alguien que está mal, esto cae en la mano de los hombres y nuestra interpretación de lo mismo es bastante jodida. La verdad. He's Death. The Heavy is 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 Death. I think Heavy is Death. The Heavy is Death. Esto muestra cómo, para todos, el hecho de que el Heavy esté muerto supone un giro drástico en sus vidas. una gran pérdida, por lo que todos tratan de encontrarle un sentido a lo que acaba de ocurrir. El que menos importancia le da encontrar muerto al Heavy es el Scout, quien lo dice... Tampoco entienden a Marx. Sí, mucha gente nunca ha leído a Marx y aún así lo critican. Y no es que diciendo, Leo, momento comunista, ni nada por el estilo. Es en plan de viejo. Si quieres criticar algo, pues tienes que entender qué es exactamente lo que estás criticando. Y una cosa y bastante jajas de Marx es que tengo entendido que él pensaba que los que se iban a levantar primero eran los trabajadores del primer mundo. Trabajadores de los países más desarrollados. Pensaron que ellos serán los primeros que se dieron cuenta. Mientras tanto, la gente en Rusia y Latinoamérica fueron en plan de ¡Ey! ¡Este tipo tiene razón! De manera despreocupada, casi alegre. Así que en esa parte, tremendo mist. ¡Oh, vamos! ¡Mira esto! ¡El freaking Heavy está muerto! Sin embargo, es criticado por el resto de los presentes. ¡Sí, sí, Scout! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ah, vamos! ¡Es increíble! ¡Esto es un maldito! ¡Ok! ¡Vamos a volver al punto! ¡El punto! Representa lo que sería el nihilismo pasivo. Sabe que el Heavy, Dios, está muerto, pero no llega a entender todo lo que eso supone y lo trata como si no fuese la gran cosa. Es como, en la Gaya Ciencia, la historia que presenta Nietzsche del loco con la linterna en pleno día, referencia a Diógenes, por cierto, quien va buscando a Dios y se convierte en el hazmerreír de un grupo de ateos que se encontraban por ahí. El loco, sin embargo, pasaba por el nihilismo activo. No solo era consciente de que Dios había muerto, sino que también era consciente de todo lo que eso suponía. Por otra parte, el grupo de ateos, como el Scout, sabían que Dios había muerto, pero no caían en la cuenta del desastre que eso suponía y seguían con sus vidas como si nada. O el coyote. Por X100. Porque hoy en día siempre que veo un análisis de un juego. Todo termina con tal filósofo dijo esto y la naturaleza... A ver, para ser completamente justos con Platonto, él mismo dejó muy en claro que ahora mismo estaba siendo tremenda fumada, ¿está bien? Dejó muy, muy en claro que todo esto era un ejercicio de XD, ¿por qué no? Hay que perdonársele. Seguían corriendo sin darse cuenta de que ya no había suelo bajo sus pies. Pero mejor vamos a analizarlo por partes. Al comienzo, cuando el espía descubre que el heavy está muerto, trata de encontrar respuestas. El heavy levanta la mano para intentar decir algo, pero le callan, puesto que él está muerto. ¿Por qué es el heavy muerto? No sé, creo que es muerto. ¿Tú eres muerto? Ok. Esta parte es fundamental, ya que refleja cómo, ahora que no hay Dios, tenemos que empezar desde cero, lo que es complicado puesto que todo nuestro conocimiento se basaba en Dios. Así pues, cuando intentamos construir, por ejemplo, una nueva moral, Dios va a intentar participar, al igual que el heavy, pues inevitablemente arrastramos con nosotros la moral, el conocimiento que estábamos basando en él, pero tenemos que recordarnos a nosotros mismos que él está muerto. Y es que si creamos una nueva moral, pero volvemos a basarla en lo que se basaba en Dios, esta volverá a caer inevitablemente. A partir de este momento se centran mucho en una pregunta, ¿Quién mató al heavy? Intentando comprender la situación y fracasando en el intento, ya que no dejan de sorprenderse cuando alguien dice que el heavy está muerto. Por mucho que ellos sepan que el heavy ha muerto, aún no lo terminan de interiorizar y siguen perplejos frente a esta nueva realidad que se les viene. Entonces llega el médico y le hace una cosa muy curiosa, intenta salvar al heavy. ¡Está funcionando! Una vez un antropólogo le dijo a Sócrates que era terriblemente feo y la personificación de todos los vicios. Y Sócrates le dijo que bien me conoce este señor. Médico se aferra a una fe casi ciega con tal de rescatar al heavy, basada meramente en sentimientos. Y casi funciona, perro, ¿puedes culparlo? O sea, sí, al final explotó en gore y vísceras, pero por un segundo parecía que iba bien. De ahí el beso que le da. Pero a pesar de sus intentos, el heavy está muerto, cosa que reconoce, añadiendo de nuevo, que no solo está muerto, sino que además ha sido asesinado y todos, nuevamente, se sorprenden. En mi opinión médica, ¡el heavy está muerto! Doc, ¿qué ha pasado? ¿Mi opinión profesional? ¡El heavy fue muerto! ¡Oh Dios! Aquí el médico dice una frase muy curiosa, No creo que sea nada de lo que preocuparse. Tras haber estado tan aferrado al deseo de salvar al heavy, al darse por vencido y reconocer que el heavy está muerto, se aferra a otro deseo, que a pesar de su muerte, todo siga igual. Que no sea nada de lo que preocuparse, ocultándose, de manera totalmente voluntaria, en el nilismo pasivo, el mismo por el que estaba pasando el scout. Y la obra tiene en cuenta el hecho de que ambos viven en ese nilismo pasivo, relacionándolos de dos formas muy curiosas. La primera es el hecho de que el scout aparece en escenas pocos segundos después de que el medic diga las uso dicha frase. No creo que sea nada de lo que preocuparse. No creo que sea nada de lo que preocuparse. Bueno, ¿ahora qué? ¡Crippity clap, madre! Y la segunda es que, una vez muerto el scout, el medic va por él, muriendo en el mismo sitio. Estancados, ambos en el nilismo pasivo. Y es que enfrentarse a la muerte de Dios sin atender a las consecuencias, sin formar nuevos valores como ofrece el nilismo activo, termina generando una actitud de apatía y una resignación ante una vida sin significado. Ahora ocurre algo que... Vamos, ¿de qué sirve hacer las cosas si al final del día todos vamos a morir? Es simplemente una genialidad del guión. El Heavy ap... ¡Lo estoy intentando! ¡Lo estoy intentando muy fuerte, eh! Si estoy quedando callado es porque está diciendo cosas tan profundas y luego estoy viendo de fondo ¡Heavy is dead! Parece de nuevo. Sigue muerto. Su cuerpo está ahí. Él mismo lo está viendo. Y sin embargo ahí está, vivo y hablando con el resto como si nada hubiese pasado. Esta es una perspectiva de la muerte de Dios muy interesante, puesto que con Dios muerto la sociedad pierde las bases de su realidad, su razón de ser. La base del conocimiento pierde todo y se queda vagando en su realidad. Esto de vagar por la realidad se relaciona con otra frase de Nietzsche. Aquel que tiene un porqué puede soportar casi cualquier como. Sí, los seres humanos necesitamos un porqué. Es indispensable tener un propósito. De ahí que el trabajo sea tan importante para nosotros. Este es un tema que ya traté en el vídeo de Ouijeta. La necesidad de un porqué de un motivo para vivir es esencial para el ser humano y al morir Dios nos hemos quedado sin ella. Sin embargo, en los personajes de esta obra aparece un nuevo porqué tras la muerte de Dios, el cual es precisamente encontrar un nuevo porqué, encontrar una nueva razón de ser. Penis. ¿Ese nuevo porqué es el pene? Ah, claro, una referencia a la obsesión que tiene la sociedad actual con el sexo. En todos y cada uno de los sentidos, por supuesto. Esto es tan profundo. No, ya sé. Ya sé que está bromeando. Ya sé que está bromeando. Pero, eh, si él puede bromear yo también puedo bromear. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir que ahora mismo esta es una referencia al hecho de que ahora que Dios ha muerto nuestra gran re... Este... Eso. Eso. Nos estamos lanzando a lo que va siendo la investigación... Eh... Disfrutar más de nuestra sexualidad, ensalzar el sexo en nuestra sociedad como si fuera una respuesta con el placer, el placer físico reemplazando el placer espiritual. Encontrar algo que suplante al muerto dios. Encontrar a un nuevo dios. Y ese es el penis. Obvio. Bueno, Leo. Pon razón los juegos hentai ahora te están de moda destrozando a Steam además. Uf, Slider, bienvenido. La falta de un porqué genera en ellos una búsqueda de porqué la cual es respondida con la propia búsqueda de un porqué, generando así un reemplazo de un dios en la propia búsqueda de uno. Por eso el heavy está analizando al heavy. Oh, Dios mío, es que todo encaja. Todo encaja. Y lo mejor está por llegar porque cuando el demoman aparece en escena es el único que no se sorprende frente a la muerte del heavy. Él ya lo ha asimilado perfectamente, tanto la muerte del heavy como sus consecuencias y que hace al respecto matar al sniper. Y cuando todos se preocupan responde, es una broma. vamos. ¿Qué le está pasando a Chell? Esto, sin embargo, refleja uno de los conflictos a los que se enfrentó la sociedad ante la muerte de dios. El hecho de que si no hay un dios, todo está permitido. Si no hay un dios, no hay ningún ser superior ni ninguna moral absoluta que te impida matar, robar, violar. Conflicto que, vemos con el demoman, mata al sniper. Pero como no hay un dios, todo está permitido. Así que no pasa nada y todos los presentes empiezan a reír. El demoman, entonces, por medio de la mentira, porque mentir, ya que no hay un dios, está permitido, descubre de casualidad el verdadero culpable de la muerte del heavy. En la animación la respuesta era obvia. Al fin y al cabo, el ingeniero era el único del equipo azul, el único que pudo haber matado al heavy. Y es que la respuesta era obvia desde un principio. ¿Dios está muerto? ¿Quién le ha matado? Pues si está muerto porque nosotros, como comunidad, hemos dejado de creer en él, somos nosotros los culpables de su muerte, los culpables de que ahora estemos vagando sin rumbo alguno en nuestra propia vida. Entonces, el ingeniero y el heavy empiezan a pelear, siendo el heavy el que pregunta por qué le mató. Recordemos que el heavy sigue siendo dios hecho por qué, pero es un por qué que nace de la muerte de dios. Es decir, el heavy ahora mismo es la consecuencia de la muerte de dios en nosotros. Y es precisamente él quien mata al ingeniero. Al matar el ingeniero hay heavy y el heavy mata al ingeniero. Al matar nosotros a dios, la ausencia de dios nos mata a nosotros. Esta obra es una genialidad. Lo picamos, somos una abeja, lo picamos, pero al sacar la aguja nos arrancamos las entrañas. Bien. O sea que ahora somos una sociedad que se está desangrando por la ausencia de dios. Y al final cuando solo quedan el espía y el heavy el espía ya habiendo entendido la situación decide suicidarse dejando solo al heavy. El heavy llegados a este punto ya no es dios sino la consecuencia de su muerte y mientras esta está en pie todo a su alrededor ha sido reducido a cenizas y muerte. Todos los personajes de una u otra forma han muerto durante el transcurso de la obra. ¿Quieres saber lo que me recuerda a este video? A ver, de nuevo, repito, él lo está haciendo de forma cool, él lo está haciendo de forma muy cool, no es una crítica de ninguna forma, pero me hace acordar a ese artista estadounidense que hizo un dibujo que era Saber de Fate con una gorrita del Burger King comiéndose una hamburguesa y la gente estaba en plan de sí, esta es una obvia crítica al capitalismo, una obvia crítica que ensalza los valores de el comunismo y una crítica horrible hacia lo destructivo que es el capitalismo y la gente estuvo discutiendo eso durante semanas, fue una absoluta mierda, fue una tormenta de porquería en habla inglesa obviamente fueron los anglosajones hasta que vino lo que va siendo el autor y dijo no, solo es una waifu comiéndose una hamburguesa ¿de qué carajo estás hablando? y el tipo estaba en plan de obviamente no entiendes lo que has creado se pusieron así obviamente tú no entiendes lo que has creado tú no entiendes lo que ha sido la profundidad de tu obra y otros ya, pero también se puede interpretar de esta manera así, mira, se puede interpretar como tú quieras si te sale el culo y si te encuentras las palabras indicadas puedes justificar cualquier cosa como cualquier cosa eso me recuerda bastante a esto pero esto está hecho con gracia está hecho con elegancia está hecho con este pedigrí el otro esto es un puma una zapatilla puma y el otro es una zapatilla pumba siempre después de la muerte del Heavy ahora bien esto no es más que el comienzo una vez entendemos que esta cinemática refleja la muerte de Dios ¿qué más intentaba transmitir con ello? pues para entenderlo antes tenemos que hacernos una pregunta ¿por qué de entre todos los mercenarios del juego es el Heavy el que muere? siendo una animación supuestamente tonta y sin sentido podría haber sido el espía quien muriese o el ingeniero y daría totalmente igual pero no es el Heavy y es que el Heavy en esta animación representa precisamente la Heavy Update que tanto llevamos esperando eso estaba pensando carajo y en la que como comunidad hemos dejado de creer así pues la Heavy Update existía en la comunidad desde el hecho de que mientras creyésemos en ella y nos comportásemos como si fuese a venir tenía un papel práctico en nuestra forma de enfocar el juego y el tiempo que invertimos en él ahora tristemente la gran mayoría de jugadores hemos dejado de creer en que vaya a llegar la Heavy Update Heavy Is Death salió hace 4 años y la situación no ha hecho más que empeorar ya no jugamos con la esperanza de que el juego algún día actualizará actualmente nos conectamos sabiendo que esto un perrito en taza debe representar la objetificación de nuestras mascotas y como le damos un valor material a un ser vivo en esta sociedad consumista se va a quedar tal cual así es una espera cuyo final nunca va a llegar y en ese aspecto la situación actual se siente como la obra de teatro Esperando a Godot la cual esta cinemática tiene en cuenta durante su desarrollo para empezar el título de Esperando a Godot hace uso de un pequeño juego de palabras en el que encontramos God Dios en Godot el personaje al que los protagonistas esperan pero que nunca llega así pues como comunidad esperamos al Heavy quien en el Heavy Is Death representa al Dios Muerto todo se conecta señores pero al igual que Godot nunca llega así pues al igual que Vladimir y Estragón en Esperando a Godot se enfrentan a una insufrible espera a nosotros como comunidad no nos queda más que esperar algo que nunca va a llegar intentando matar el tiempo como podemos en Esperando a Godot la espera es tan sumamente aburrida que los protagonistas en busca de qué hacer ven un árbol que tienen cerca y proponen ahorcarse y entonces déjame adivinar rusos finlandeses por allí ¿verdad? alemanes por esa zona desaparece un brillo en los ojos y con muchísimo entusiasmo sí sí vamos a ahorcarnos ¿tienes una cuerda? están entusiasmados por ahorcarse ya que por lo menos es hacer algo amenizar la espera a propósito ¿cómo muere el espía en Heavy is Death? precisamente se ahorca y se ahorca con mucho entusiasmo una sutil referencia a Esperando a Godot con la diferencia de que en Esperando a Godot al final nunca llegan a suicidarse se quedan estancados en su espera de hecho la obra se divide en dos actos en ambos hablan de ahorcarse y en ninguno se ahorcan pero dan a entender que el próximo día ya traerán una cuerda y aunque como lector no ves el próximo día sabes que no llevarán la cuerda y que no se ahorcarán simplemente seguirán esperando los dos actos que podemos leer en esta obra son un cacho pequeño en una línea eterna es como pillar dos capítulos aleatorios de la quinta temporada de una serie ha pasado mucho antes y pasará mucho después tú como lector o espectador ya que esto es una obra de teatro ni siquiera entiendes al principio todo lo que está pasando y te vas haciendo una idea a medida que los personajes hablan y esa misma sensación es el empezar a jugar Team Fortress 2 a día de hoy llegas con ya todo el contenido o sea que el end game de cualquier persona que juegue este Team Fortress 2 ahora mismo es querer matarse ese es el final boss no sucumbir a las voces de tu mente lo que tiene el juego todas sus cinemáticas su comunidad ya habiendo construido muchísimo hay mucha información de la que te vas enterando de poco en poco información con años de antigüedad por cierto pero lo único que estás haciendo es enterarte del contexto de una espera y cuando ya estás al tanto te toca esperar esperar algo que nunca va a llegar esperar a Godot hasta que inevitablemente te vas por la falta de contenido así pues tu experiencia en el TF2 se convierte tal cual en ese cacho pequeño de una línea eterna al igual que los dos actos de esperando a Godot hubo historia antes la habrá después pero Godot nunca llegará haciendo de este juego un sin sentido y algo tan absurdo como Heavy's Death que no deja de ser reitero una obra absurdista con un comportamiento de personajes extravagante un guión aleatorio y repetitivo una trama caótica y un fondo con un puto venga filosofía de la nueva era es la forma en la que vamos a transmitir nuestros pensamientos más profundos a las siguientes generaciones con shitposting con memardos Obama Illuminati ¿qué coño hago analizando esto? es por este tipo de cosas que no tengo amigos luego luego ve la cuenta bancaria ah por eso lo hago si, si, está muerto ¿estás bien viejo? ¿quieres un abrazo? precisamente este absurdismo que engloba la obra es fruto del hecho de que hemos perdido todo lo que sustentaba el porqué de nuestra existencia ya que el heavy está muerto casi tanto como mi vida social ¡uh, wow! bueno yo siempre he querido que los seres humanos pueden salir adelante sin necesidad de una figura divina con un puto entiendo entiendo la necesidad del propósito y todo lo demás pero aquí estamos todavía más de lo que cualquiera hubiera esperado que aguantásemos y lo que estará por venir pero no me voy a poner a discutir sobre filosofía y mis pensamientos en ese tema con ustedes porque pues ok my little pony yo solamente me voy a quedar con esto yo solamente me voy a quedar con penis monedas obviamente ¡ay Dios! ¿quieres saber a qué otra cosa también podría hacer referencia esto? ¡el foreshadow en definitivo! ¡carajo! ¿cómo no lo vi venir antes? ¡tu tu 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 tu! ¡tu tu 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 tu! ¡tu tu 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 tu! ¡tu tu 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 tu! aquí está ¡tu tu 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 tu! ¡tu tu 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 tu! ¡tu tu 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 tu! ¡ja ja 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 ja! ¡ja ja ja ja! ¡ja ja 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 ja! ¡ja ja 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 ja! me encanta me encanta esta imagen puedes puedes notar a pesar de que está en la espalda puedes notar en el lenguaje corporal de Gref que está en plan de ¡no! ¡oh no! ¡ja ja ja ja! ¡ja ja 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 ja! ¡literal! ¡es lo mismo! ¡lo anticipó! el guión bajo 38 no pudo resistirse todo esto ante el cadáver de Dios que son los eventos de streamer en internet de premiación de streamer en internet un Dios muerto al que ya nadie le presta atención pitongus 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 si 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 ahí va ¿dónde te sentaste Leo? pues en mi sillita pero ¡eh! ¡eh! ¡lo intentó! ¡ja ja ja ja! ¡ja ja ja ja! supongo que la idea es que pues simplemente no podemos hacer como que Dios sigue entre nosotros el concepto por lo mismo por lo tanto es más complejo de lo que parece no creo que sea buena idea que me ponga a indagar ese tipo de cosas así que mejor lo termino aquí ¡Platonto! si crees que estoy haciendo mal uso de tu material por favor escríbeme y lo borro sin peros ni nada pero al instante a mi en lo personal me ha encantado me ha encantado que es un ejercicio tonto para ver que tanto puedes llegar a extraer de una obra que quizás tenga algo de sentido quizás tenga algo de sentido quizás tenga algo de lo que he dicho realmente fue planeado por el creador pero también es posible que el creador simplemente haya dicho ¡ja ja ja! se murió y eso ha sido absolutamente todo ¿sabes? y me descanto más por lo segundo pero aun si fuera el caso aun si el creador salía y dijese no pues simplemente quería extraer un rato con el con el programa de edición de igual manera creo que es una lectura bastante interesante y muy muy divertida muy buena recomiendo este video bastante así que va